Calor específico Bienvenido a este nuevo capítulo de física en el área de termodinámica en el tema de calor específico y cantidad de calor. La clase pasada analizamos la fórmula de cantidad de calor, el día de hoy vamos a empezar con la fórmula de calor específico. En dicha fórmula los símbolos, el significado y las unidades de medición son las mismas que ya habíamos visto en el video pasado. La Q significa cantidad de calor y la cantidad de calor se mide en Joules calorías. Calor específico se mide en Joules entre kilogramos por Kelvin y también hay una nueva unidad de medición que vamos a ver en calor específico. Caloría entre gramos por Celsius. Es una nueva unidad de medición que vamos a ver para calor específico. La M significa masa y se mide en kilogramos o toneladas. Y delta temperatura, es decir la temperatura, se mide en las tres escalas de medición que ya conocemos. Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Para poder entender esto nuevamente vamos a repasar los conceptos para que quede claro cada uno de los símbolos. Conceptos Muy bien, ¿qué es cantidad de calor? Cantidad de calor se define como la energía absorbida o aprovechada por un cuerpo de masa cuando su temperatura varía en un número determinado de grados. Bueno, vamos a poner un ejemplo, aquí tenemos una sopa que está al principio en temperatura ambiente y cuando se pone en una estufa que está encendida y está generando calor, la sopa está aprovechando y absorbiendo el calor de dicha estufa. Haciendo que cambie su temperatura, estando al principio en temperatura ambiente, cambiando a qué, a un estado de ebullición. Eso es cantidad de calor. Se define como la energía absorbida o aprovechada por un cuerpo, un fluido o un objeto para cambiar su temperatura. Eso es cantidad de calor. Ya lo habíamos visto en el anterior video pero ahora con un ejemplo diferente. Ahora, ¿qué es calor específico? Calor específico es la cantidad de energía que debemos aportar para aumentar su temperatura. La temperatura en un líquido, material u objeto. Esta tabla es para joules entre kilogramos por kelvin. La tabla que les voy a presentar ahorita es para cuando estamos manejando la unidad de medición de calorías entre gramos por celsius. Una unidad nueva o adicional que estamos aprendiendo en calor específico. Entonces no olvides, calor específico es la cantidad de energía que debemos aportar para aumentar su temperatura. La temperatura en un objeto, material o líquido. Eso es calor específico. Ahora, si vamos a masa. La masa es la magnitud que mide la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Eso es masa. La magnitud física con que medimos la cantidad de materia que contiene un cuerpo. En la clase pasada vimos que se maneja en kilogramos y toneladas, pero también se maneja en kilogramos y gramos. Un kilogramo equivale a mil gramos. Entonces, eso es masa. Si vamos a delta temperatura, significa diferencia de temperatura. Es decir, temperatura final menos temperatura inicial. El símbolo de delta temperatura significa diferencia de temperatura o variación de temperatura. Es decir, cada vez que tú veas el símbolo de delta temperatura en un ejercicio de cantidad de calor o calor específico, tú vas a hacer la resta de las temperaturas. T2 significa temperatura final menos T1 que significa temperatura inicial. Está en un paréntesis porque primero vas a resolver la resta antes de hacer la multiplicación o las operaciones que te piden en dicho ejercicio. Entonces, delta temperatura es la variación de temperaturas y es una resta. Es lo que tú vas a hacer. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro. Vamos a continuar con los ejercicios. Ejercicios de calor específico. En este ejercicio vamos a calcular lo siguiente. Un cuerpo tiene una masa de 200 gramos y su temperatura al principio es de 19 grados Celsius. Cambió a 40 grados Celsius debido a que absorbió una cantidad de energía de 4,500 calorías. ¿Cuál es el calor específico del cuerpo? Si te fijas, aquí nos están pidiendo calor específico. ¿De qué? No lo sabemos. Entonces, vamos a sustituir los datos. Calor específico es lo que vamos a calcular. La masa son 200 gramos. Cantidad de calor que se aplicó o que se absorbió es de 4,500 calorías. Temperatura final es de 40 grados Celsius y temperatura inicial es de 19 grados Celsius. En esta ocasión no vamos a ocupar la tabla de calor específico dado a que ahorita no sabemos qué sustancia estamos calculando. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los datos que tenemos en nuestro ejercicio los vamos a utilizar y vamos a aplicar la fórmula de calor específico, ya que aquí no sabemos qué sustancia es. Tenemos ahí la fórmula de calor específico. Calor específico es igual a cantidad de calor entre masa por delta temperatura. Como tú ya sabes, cuando vemos delta temperatura, nos estamos refiriendo a la variación de temperaturas. Quiere decir que es temperatura final menos temperatura inicial. Y así quedaría la fórmula. Entonces, vamos a continuar con la sustitución. Cantidad de calor son 4,500 calorías. Eso entre la masa, que son 200 gramos, multiplicado por delta temperatura, que es temperatura final, que son 40 grados Celsius, menos 19 grados Celsius, que es la temperatura inicial. Esta es la sustitución. Ahora, quiero que observes algo. Aquí no vamos a convertir nada. Porque las unidades de medición de Celsius, en cuanto a temperatura, calorías en cantidad de calor y gramos en masa, es lo que estamos buscando para la unidad de medición de calor específico, que es calorías entre gramos por Celsius. En un principio yo te había mencionado que la unidad de medición que íbamos a ocupar en este video para calor específico, es la nueva que había mencionado. Calorías entre gramos por Celsius. Por esa razón, no vamos a convertir. Por lo tanto, vamos a proceder a la elaboración de este resultado. Entonces, la sustitución va a quedar así. Entonces, aquí es lo que vamos a hacer, es el orden. ¿Cómo es el orden para la sustitución? El orden de la operación de la sustitución va a ser de la siguiente forma. Lo primero que vamos a hacer es apartar esa operación. Calor específico es igual a 4,500 entre 200 por la diferencia de 40 entre 19. ¿Con qué empezamos? Bueno, lo primero que vamos a hacer es la resta, lo que está en el paréntesis, 40 menos 19. Y nos estamos basando en las reglas básicas de aritmética. Elimina primero los paréntesis. Entonces, vamos a hacer ahorita la resta, 40 menos 19. Y ese resultado es lo que voy a poner en esa resta, 21 unidades. Sin embargo, ya no es necesario que yo ponga ahí los paréntesis, debido a que ya sabemos que se va a hacer una multiplicación. Acuérdate que los paréntesis agrupan y separan operaciones, así que lo quito. Entonces, ¿qué sería lo siguiente? Hacer la multiplicación del denominador, 200 por 21. Y esa cantidad lo voy a poner en el denominador. Entonces, ya vimos que primero la resta, luego la multiplicación y el resultado nos daría 4,200. 200 por 21 me da 4,200. Y ese resultado lo pongo en el denominador. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ya hicimos la resta, ya hicimos la multiplicación. Ahora hay que dividir. ¿Cómo lo pongo en la calculadora? Primero voy a poner el 4,500 entre 4,200. Así sería el orden en la calculadora o de forma manual. 4,500 entre 4,200 nos da un resultado de 1.0714. Y ese es el resultado del calor específico de la masa de este cuerpo. Entonces, vamos a ver. ¿Qué fue lo que hicimos primero? Primero hicimos la resta, luego hicimos la multiplicación del denominador y luego ya hicimos la división. ¿Qué unidad de medición le voy a poner al calor específico? No van a ser joules entre kilogramos por kelvin. No, va a ser calorías entre gramos por celsius. Por esa razón no hicimos ninguna conversión para mantener esta unidad de medición. Calorías entre gramos por celsius. Y ya, ese es el resultado. Lo voy a poner al final. Un cuerpo tiene una masa de 200 gramos y su temperatura al principio es de 19 grados celsius. Cambió a 40 grados celsius debido a que absorbió una cantidad de calor de 4,500 calorías. ¿Cuál es su calor específico? 1.0714 calorías entre gramos por celsius. Gracias por tu atención. Espero que haya quedado claro. Hasta la próxima. ¿Qué aprendimos hoy? El día de hoy aprendimos qué es calor específico, cuál es la fórmula, su simbología y los conceptos. Vimos sus dos unidades de medición. La que ya habíamos visto que es joules entre kilogramos por kelvin y la que vimos actualmente que es calorías entre gramos por celsius. También hicimos un ejercicio de aplicación en donde desarrollamos todos los pasos para aplicar la fórmula de manera correcta. En esta ocasión no hicimos conversiones porque la unidad que ocupábamos no ameritaba que hubiera conversiones dado que las unidades quedaban igual. Calorías entre gramos por celsius. Gracias por tu atención. Hasta la próxima. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo más temas como estos. Ahorita estamos trabajando la materia de física, informática y temas de la salud. Activa la campanilla para que tengas notificación cuando subimos un nuevo video. Gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!